¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Si, ya empezamos amigo ¿Cómo se hace esto? Ehhh, no se Bueno, hice que ganar la bond drink Asi que, juega bien Uy, ya empezamos mal Uy, la concha de la hora A ver, vos sos que me metas en mi marrón Que juega todo el día de esa mierda No, pero en este un cagamos juego Debo tener cera mobility Ay, como me caga la puta karma La idea era pegarle Chupate una pija, boludo No puedo pegar Yo también le regreso, no te cuestiono nada Chupate una pija, boludo No me pegan mal esto Ay, Dios, no se usar esto Que bronca que me da No, la puta que te parió No, la puta madre Igual si lo hacemos, tenemos gym, boludo Uy, le agarrás a Q La Q te falta más pegar, boludo Mirá, me la saco yo Ahí está Pa Mirá, me la saco está encerrada Uh, trollea Uh, crea el 10 Que rico Dale, gordo Dale, dale Uh, el tío come el culo Uh, que rico El tío come el culo, pero está bien Ay Que me casé de la concha de tu madre Salí, mi wey Nos fuimos de esto Chau, pa Uh, gordo Guarda Eh, guarda que Está el atrox, boludo Eh, y este loco Un full a D, no? Si Tranqui, pa Guarda, 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 guarda ¿Saltó, saltó? Ay, 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 ay Bueno, bueno No pasa nada No, no, no 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 Guarda que pego un base Que se cura más de la mitad de la vida No, sí, ya me dio cuenta Uh Creo que te van a ir a mi hijo Creo que te van a ir a mi hijo Uh, agarré la trampita Mira su hipercarry Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Mierda, 300 de un crítico No viene el vega, no viene el vega No viene, viene, viene Tengo ulti igual Yo también tengo ulti, tengo todo Oh, lo mierda Hicimos basta, boludo Eh, la agarra, la agarra La agarra, la agarra Ay, corre Ayuda, pa Y... pa Ay, que tengo el juego de marido Acá, 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 acá Está el dragón, boludo Casi lo mata, boludo No puedo hacer nada No, la puta madre Uy, zafa como los dioses No, me meto, corre, me meto No llego Ayuda, Beigar No llego Ayuda, basura No llego Me tira la carta, está bien Zafo como los dioses Oh, a donde quiere ir la chiquita Ay Uy, zafé Uy, 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 uy A nada, gordo Tranque, pa Te salvo Desestarmar Uy, hace un pelotudo No Corre, pa Es un pelotudo Se volvió por tener la cuba, boludo No llegué, no llegué, boludo Uy, está re... Guarda Guarda, pa Uy, le pegó una banda Uy, lo hizo bosta, boludo ¿Qué onda? Muy bien, le mató a los Kartus Si, a ver Entre vos, Beigar y Kartus lo pueden hacer Yo, soy soporte Yo, daría ayuda Apoyo moral Uy, se murió este putito Guarda, Bebetos Guarda, Bebetos Se curó una banda, Bebetos No tengo nada, amigo Tengo todo en CD Tengo todo en CD, boludo Si, se curó una banda Uy Pará, pelotudo, no le de la Q Uy Casi le da la Q a la MF Dale, imbéciles A ver, amigo A mí me tenía 100... Cortado, boludo Ya... Ah Bueno, me salvaron Desapareció el hijo de puta, boludo No encontró eso, caputo Te moriste, chiquita Mití, la derrota ¡Pah! No se... Están viviendo dos Ok Amigo, lo hice mierda Le pegó una banda Maten al Sion y nosotros la defendemos Ahora que lo mataron Tira la torre Vamos a hacer atrás Julián Una gana de jugar tiene el Sion, boludo Mirá, mirá ¿Estás tuneado? Uh, estoy con el Atrox ¿A dónde quiere ir la chiquita? ¿A dónde quiere ir? Vení, Atrox, vení Madre lo mismo ¡Ay, me bueno! ¡Me bueno! ¿Qué? ¿El Kartus? ¿Qué onda, boludo? O sea, me venía una fiesta puyendo medio Es un hijo de puta Tira a cabeltos No se preocupe Ya nos van a matar ¡Ay, la puta! Que son dos gordos No te quiero hacer sentir mal Pero nos van a matar No, pero ayúdame, gordo ¡Acercate! ¡Pero acercate! ¡Acercate! ¡Acercate! No llego a más, ¿eh? La verdad es que tengo que tirar a la cabeza y mi puto ¡Cagaron! Al otro, al otro, al otro ¡No! Le erró la ulti Quiero cortar los huevos Le pegó una banda al Sion ¡No! ¡No se me sale mal ahí! ¡La concha de su madre! ¿Se muere más, boludo? Se muere con vida ¡Boludo, mirá! ¡Los hacemos concha! ¡Me están con vida! ¡Uh! ¡Corre, Bebeto! ¡Vos podés, Bebeto! ¡Vos podés, Bebeto! ¡Vos podés, Bebeto! ¡No podés! ¡Contra mí! ¡Cuarta bala! ¡Cuarta bala! ¡Sí! ¡No podía! ¡Vamos! ¡Che, che, che, che! ¡Alma! ¡Alma! Semejante pelea del otro ¡Che, che, alma, amigo! ¡A la mierda! Todos los básicos son críticos ¡Qué rico! ¡Sí, boludo! Todos son críticos Cuando tenés 100% son todos No, yo sé Pero antes era con 5 Ahora con 4 ítems ¡Qué rico! Es porque ahora Todos los ítems tienen 25% 25% de críticos ¡Qué rico, boludo! ¡Ah, me los cojo a todos! ¡Ni caída! ¡A la girada! ¡Ni caída! ¡Vamos! ¡Se gana! ¡Che, gané! ¡Uy! ¡Por eso no tenés que ir! ¡Está gordo! ¡Vení, chiquito! ¡No te hagas ganas! ¡Difícil! ¡No te hagas ganas! ¡Mira, amigo! ¡Qué te pega! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Mira, mira! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Jajaja! ¡Mira, recaliente! ¡Uy! 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 ¡Era recaliente! ¡Era recaliente! ¡Era recaliente! ¡Jajaja! ¿Cuál es? Flash en 10 se gana Ustedes pasen por un momento ¡Yo voy a ayudar a Beigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cagaste! ¡Vení, putita! ¡Oh! ¡Pare que! ¡Ay! ¡Si le pegaba, te trolea a mí! ¡Uh, burdo! ¡Uh! ¡Cabe! ¡Metele algo, burdo! ¡Ay! ¡Cabe! ¡No puedo, man! ¡No, Bebeto! ¡No! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Jajaja! ¡Es play de la karma! ¡Es play de la karma con el grey puesto! ¡No! ¡No! ¡El cien se comió el corchazo de su vida, pobre! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No te mata! ¡No te mata! ¡No! ¡Si me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡No puedo hacer más! ¡Porra! ¡Sácalate ahí! ¡Está llegando el 10! ¡Está llegando el 10! ¡Y es buena noticia eso! ¡Vení, Atro! ¡no te haga la difícil! ¡Vení, chiquita! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ahora, corre, corre! ¡Oh! ¡Si! ¡Vení, vení, vení! ¡Wii, windis! 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 ¡Panami! ¡No te calente! ¡Wiiititi! ¡¿Qué quiere esto? Se hace difícil. ¡Pa! Vení, mis, no te hagan la difícil Ay, no llego a la concha, es madre Bueno Gracias por ver el video, espero que os haya gustado Y chau A de ese Tutorial completado Gracias por ver el video